Buenas tardes a todos. Quiero comenzar agradeciéndoles a todos su presencia por su asistencia a esta conferencia del ciclo. Gracias, señor presidente. Director de la Real y Matritense Federal de Gineología, académico correspondiente de las Reales Academias de la Historia y de Curiosprudencia de la Legislación y vicepresidente de su sección de Derecho Premial. Don Fernando. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias. El 8 de octubre del año 1775, a las 9 de la mañana, siendo rey de España Carlos III, nacía en Zaragoza José Rebolledo de Palafós y Melzi, uno de los personajes más renombrados que ha dado a la historia a la capital aragonesa, conocido abreviadamente como José de Palafós. A quien más o a quien menos le suena el nombre de Palafós, pero creo no andar muy desencaminado si les digo que las nuevas generaciones están más pendientes de las redes sociales y de algunos famosos del artisteo, el pelotón y la farándula, que de la trayectoria vital de algunos españoles que, como en el caso de Palafós, estuvieron dispuestos, en tiempos convulsos y enormemente difíciles, a dar su vida por un ideal que hoy muchos consideran trasnochado, la defensa de su país o lo que es lo mismo del interés común de sus compatriotas. El nombre de José de Palafós permanece indisolublemente ligado a los dos asedios que padeció la capital del Ébro entre 1808 y 1809 por parte del ejército francés. Su heroica resistencia, la incredulidad del enemigo ante el arrojo y valor demostrados por sus habitantes y la honrosa capitulación posterior han contribuido a forjar la identidad de Zaragoza junto a otros acontecimientos de tanta relevancia como la venida de la Virgen del Pilar o las alteraciones de Aragón contra Felipe II de 1591. Me propongo en esta conferencia abordar el decisivo papel que tuvo el general Palafós en la guerra contra el francés, pero también en dar a conocer algunos otros aspectos de su biografía no demasiado conocidos en la ingenuidad de pensar que algún joven, como los que he aludido, distraiga por un buen momento sus hábitos gregarios y sienta curiosidad por conocer algo más de nuestro personaje, puesto que este ciclo de conferencias se está grabando y podrán reproducirse luego las intervenciones a gusto de cada uno. Bueno, deseo comenzar mostrando públicamente mi gratitud a la Real Academia de la Historia, que esta tarde nos acoge a todos con gentil hospitalidad, corporación a la que me honro pertenecer como académico correspondiente y también, obviamente, a la Fundación Ibercaja, patrocinadora de este ciclo de conferencias, a la que me siento por muchos motivos vinculado, empezando por mi propia condición de aragonés, que seguramente alguno de ustedes ya conoce. Pero quisiera, quisiera desde el primer momento subrayar otra circunstancia que me une de modo muy particular al tema de mi intervención. Fue José García Mercadal, hermano mayor de mi abuelo Guillermo, periodista, historiador y editor prolífico, quien en el verano de 1919 descubrió el archivo particular del general José de Palafos. Fue en la librería San Ginés de Madrid, pared con pared con la iglesia del mismo nombre, en la esquina con la calle del Arenal, donde todavía se encuentra el establecimiento, entonces propiedad de Antonio Sánchez, donde mi tío Pepe localizó 30 cajones con todo el papelorio y documentación personal del héroe de los sitios. Advertido enseguida de la importancia del hallazgo, se apresuró a confeccionar una breve nota índice de su contenido y hacérsela llegar al farmacéutico y erudito Pablo Calvo Olivares a la sazón alcalde de Zaragoza, exhortándole a adquirir los más de 200 legajos que lo integraban con destino al archivo de la ciudad. En la nota le precisaba que las 10.000 pesetas que el librero pide son una pequeñez al lado de la importancia que esos papeles tienen para Zaragoza, pues está en ellos toda la historia de los sitios y forman por sí solos un museo que ese ayuntamiento debe custodiar y poseer. Entre tanto, el librero, impaciente, acuciaba a José García Mercadal con el argumento de que un americano ricachón ya le había ofrecido dicha cantidad y que deseaba trasladar lo antes posible todos los papeles al otro lado del océano. Mi tío Pepe le tranquilizó, dejándole mil pesetas de su bolsillo en concepto de señal, y en unos días el alcalde de Zaragoza comisionó a Manuel Abizanda, notable investigador y jefe del archivo municipal, para que se desplazara Madrid y cerrara el acuerdo de adquisición. Ese mismo día, el heraldo de Madrid, enterado de los acontecimientos, publicaba un extenso artículo en el que llamaba la atención del alcalde de la Villa, señor Garrido Juaristi, en estos términos. Compre mañana mismo el archivo de Palafó, señor alcalde. Comprelo mañana mismo, aunque sea dando algo más, y premie la actividad y la inteligencia de García Mercadal. Comprelo, señor alcalde, que no solo de adoquines vive el hombre. El Ayuntamiento de Zaragoza ganó finalmente la carrera por el archivo y tomó el acuerdo en sesión de 10 de septiembre de 1919 de conceder a José García Mercadal la medalla de oro de la ciudad. Durante años nadie investigó el archivo, depositado ya en la sede del Ayuntamiento zaragozano, entre cuyos fondos figuraban varias versiones de una autobiografía que Palafós debió redactar en diversos momentos de su vida. Fue el propio José García Mercadal, que profesaba un amor desvelado y minucioso por todo cuanto tuviera que ver con su tierra aragonesa, quien en 1966 la dio a conocer por vez primera en una edición preparada por Taurus en su colección Temas de España. Años antes, en 1948, había escrito el ensayo Palafós-Duque de Zaragoza que publicó la editorial Gran Capitán. Ambos textos, en especial la autobiografía, siguen siendo esenciales para cualquier aproximación que se pretenda realizar a la figura del general Palafós. Posteriormente ha sido el turolense Herminio Lafoz-Rebaza, catedrático de Historia de Instituto, el que ha tratado de forma más completa a la personalidad pública y privada de Palafós. En 1992 publicó José de Palafós y su tiempo, en 1994 una nueva edición de su autobiografía y en 2006 el general Palafós, héroe de la guerra de independencia. Más recientemente, en 2017, Antonio Peiró Arroyo ha dado a la imprenta su libro El golpe de estado del general Palafós, exhaustivo en la consulta de las fuentes documentales referidas a la primera etapa de la vida de Palafós, pero por completo excesivo en sus conclusiones finales, como luego me referiré. Estas obras que he mencionado se completan con la abundantísima bibliografía existente sobre los sitios de Zaragoza y algunos otros trabajos sectoriales muy desiguales en alcance y contenido sobre los años en que Palafós ejerció sus principales cargos públicos. Destacamos por su relevancia el ensayo Los Palafós en Aragón, Genealogía y Datos Biográficos de Miguel Plou, editado por la Institución Fernando del Católico en el año 2000, que estudia con detalle la casa matriz de los Palafós y el marquesado de Ariza, de la que derivan las ramas familiares de Casa de la Vega, Monclús, Salas Altas y Salas Bajas y el marquesado de Lazán, con sus correspondientes descendencias que han llegado hasta nuestros días. Y el estudio emblemático de la iconografía de don José de Palafós, salido de la pluma de Luis Orando, infatigable y entusiasta estudioso de los sitios de Zaragoza. Con todos estos ensayos que conservo en mi biblioteca y que he vuelto a repasar con toda ilusión para la preparación de esta conferencia, así como con la consulta de algunos testimonios de la época, prensa y gacetas oficiales, gracias a esa estupenda aplicación que es la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional, voy a tratar de resumirles la trayectoria vital de José de Palafós deteniéndome, como he dicho, en algunos aspectos menos conocidos de la misma. José de Palafós fue cristianado el mismo día de su nacimiento en la Catedral del Aseo de Zaragoza. Fue su padrino de pila bautismal, Francisco de San Miguel, un carmelita descalzo del convento zaragozano de San José. Era el tercer hijo del matrimonio formado por Juan Felipe Rebolledo de Palafós, tercer marqués de la Zan y de la italiana Paula Melzi de Dill, conocida por su belleza como el Sol de Milán. La boda de Juan Felipe y Paula se había celebrado en 1768. Le llevaba a él 36 años a su esposa. A pesar de la gran diferencia de edad, el matrimonio de los padres del general Palafós fue un modelo de estabilidad y dicha según la opinión de cuantos les conocieron. José tuvo otros tres hermanos, dos varones, Luis y Francisco, que abrazarían también la carrera militar y una fémina, María del Pilar, que casaría con José Pascual de Marimón, marqués de Serdañola y de Boil, conde de la Revilla, vecino de Valencia. Los Palafós eran una familia infanzona radicada en Aragón al menos desde 1381 en que Guillén de Palafós, noveno señor de la barrería de Palafós en el Ampurdán, compró al rey Pedro IV el ceremonioso la villa zaragozana de Ariza y sus aldeas, entonces unas tierras fronterizas con Castilla, con plena jurisdicción civil y criminal. El rey Felipe III creó el 27 de agosto de 1611 sobre el señorío de Ariza, el marquesado del mismo nombre, en favor de Francisco Rebolledo de Palafós. Guillén de Palafós fue el genearca de una extensa familia en la que, además de nuestro biografiado, han destacado otros muchos miembros en muy variados ámbitos y actividades. Prueba de ello es que el diccionario biográfico de esta Real Academia consigna en sus páginas nada menos que 50 personajes pertenecientes al linaje Palafós. Imposible citar ni siquiera los más importantes. Para muestra, un botón. Juan de Palafós y Mendoza, virrey de Nueva España, arzobispo electo de México, obispo de Puebla de Los Ángeles y después de Osma Soria, que fue beatificado por Benedicto XVI en el año 2011. José de Palafós pertenecía a la rama de los marqueses de la ZAN que arranca de 1646 tras una sentencia arbitral que puso fin a un pleito familiar y otorgó el mayorazgo a favor de Félix de Palafós Rebolledo, obligándole a él y a sus sucesores a llevar en primer lugar las armas y apellido de Rebolledo. El 19 de junio de 1688 Carlos II distingue a Cayetano de Rebolledo Palafós, bisabuelo del general que les estamos hablando, con el marquesado de la ZAN, nombre que corresponde al término y paradina de la ZAN, tierras contiguas a los pueblos de salas altas y salas bajas en el somontano oscense, propiedad entonces de la familia. Por parte materna, los Melfi, José de Palafós pertenecía a una antigua y patricia familia milanesa, algunos de cuyos miembros desempeñaron muy relevantes cargos en la Lombardía. No sabemos demasiadas cosas sobre la infancia y juventud de José de Palafós. Él mismo no aporta muchos datos en su autobiografía. Tenemos noticia de que sus padres se habían establecido en Zaragoza en 1770, cinco años antes de su nacimiento, en la casa Palacio de la ZAN, situada en pleno barrio del ASEO, en la antigua calle de la Bata, colindante con el Palacio del Deán. El edificio se encuentra en la actualidad rehabilitado. José Rebolledo, de Palafós y Melfi, nació en este palacio, como se ha dicho, el 28 de octubre de 1775. En la fachada que da la calle Palafós puede verse en la actualidad una placa que lo recuerda. Alejados de los boatos de la vía y corte y con medianos recursos económicos, los de la ZAN llevaban en Zaragoza una vida familiar y provinciana sin ostentaciones. Apenas cumplidos tres años, por breve de Pío VI, dado en Roma el 22 de junio de 1778, obtuvo José de Palafós dispensa de menor edad para ingresar en una de las órdenes militares de más arraigo en la corona de Aragón, la de San Juan de Jerusalén. Estudió, al igual que sus hermanos Luis y Fernando, en los padres escolapios de Zaragoza, que habían abierto colegio en 1770, colegio que todavía subsiste y en el que, por cierto, hizo sus primeras letras otro aragonés ilustre, Francisco de Goya. José de Palafós tuvo como profesor y preceptor al padre Basilio Bogillero, un religioso de origen italiano, culto, gran latinista, poeta y orador sagrado de fama que participaría en los dos sitios de Zaragoza. El general Palafós diría de él, el padre Basilio era un sabio orador y escritor muy distinguido. Era mi maestro y mi amigo. A él le debo mi educación. Era mi compañero y mi consejero. El mariscán Lan lo arrancó de mi habitación cuando yo estaba moribundo, le hizo conducir a su presencia, le insultó y viendo que no podía quebrantar su ánimo, le hizo fusilar sobre el puente y su cuerpo fue arrojado al río con una gruesa bala de cañón suspendida al cuello. La formación de José de Palafós abarcó la historia y el latín, como lo atestiguan sus cuadernitos escolares que se conservan en el archivo municipal de Zaragoza, así como la doctrina cristiana. Respecto a la retórica, disciplina que entonces incluía la gramática y el arte de escribir correctamente, confiesa en su autobiografía que no era un buen estudiante. Aproveché poco las sabias lecciones de mis maestros, mi natural impaciencia desde niño me hizo aplicarme poco a las reglas de la retórica y cuando he conocido este abandono ya no era tiempo de repararlo. Debe significarse que José de Palafós hablaba y traducía correctamente el francés y el italiano. En una España con unos índices de analfabetismo que superaban el 95% de la población la posibilidad de acceder a una educación personalizada era un lujo que únicamente podían permitirse unos pocos. Las escasas referencias con que contamos de esta época nos presentan a un Palafós amante de la lectura. En su casa existía una surtida a biblioteca familiar y la poesía a afición que acaso le viniera de familia. Pues por parte de los Melcys se distinguieron en el cultivo de las letras ya que el conde Guido de Melcys fue un brillante poeta. Además también el abuelo paterno de don José de Palafós, Bernabé de Rebolleno, de Palafós había sido celebrado por sus versos en latín y castellano y dio a la imprenta en 1734 la obra métrica historia sagrada por fan y general del mundo. Interesa resaltar la adscripción de los Palafós al círculo social de familias ilustradas de tendencia reformista que ejercen funciones de liderazgo social en Zaragoza a la sombra del Partido Aragonés del Conde de Aranda. Diversos miembros de este linaje pertenecieron a la denominada Academia del Buen Gusto en las Ciencias y las Artes que se reunía en el Palacio del Conde de Fuentes así como a la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Pensamos que en el contexto de aquella sociedad prevendista de finales del siglo XVIII que trataba de alumbrar no sin dolor y esfuerzo un nuevo régimen este ambiente familiar insuflaría a José de Palafós unos valores y una concepción del mundo inspirados en un cierto regeneracionismo social y político aunque sin menoscabo de sus raíces aristocráticas unos valores y una concepción del mundo que serían sin duda el germen de la futura militancia de José de Palafós en el bando del liberalismo moderado. A los 16 años inicia la carrera militar. Tenía Juan Felipe de Rebolledo Palafós el padre de nuestro biografiado a su hermana María Josefa duquesa de Granada de Ega en la corte como camarera mayor de la reina María Luisa consorte de Carlos II y su influencia resultó determinante para que sus tres sobrinos entraran a formar parte del entonces cuerpo más selecto de la milicia española las guardias de Corps. José ingresó en el cuerpo de guardias de Corps el 18 de julio de 1792 en la compañía flamenca mientras sus hermanos lo efectuaban en las compañías española e italiana. Eran conocidos como los tres palafós. Las guardias de Corps que vestían vistosos uniformes estaban destinadas a prestar servicio en la inmediación del monarca y generalmente estaban formadas por tropas de caballería. Aunque 16 años pudieran parecer muy pocos para que José pudiera ser militar y menos aún para combatir hay que reseñar que las ordenanzas de Carlos III de 1768 prescribían que el cadete no había de ser menor de 12 años y ha de ser hijo de algo notorio conforme a las leyes de mis reinos. A falta de una academia general militar como existe actualmente en la mayoría de los regimientos había dos plazas de cadete por compañía o escuadrón reservadas a la nobleza. De este modo el muchacho noble o hijo de oficial accedía directamente a las unidades donde se formaba íntegramente. Para ello era puesto a las órdenes directas de un capitán el maestro de cadetes que era el que tutelaba su formación. En algún momento ciertamente tuvo que surgir en José de Palafós la chispa de la vocación por vestir el uniforme. Claro que tal impulso debió en cierto modo estar predestinado. Hay que tener en cuenta que la función militar durante la edad moderna estaba encomendada en todas las naciones europeas a la nobleza que en la práctica monopolizaba los cuadros de mando del ejército y de la armada a los que se sentía especialmente vinculada por su ancestral concepto del honor. Esta identificación era todavía más acusada en los segundones de las casas nobles a los que sus hermanos primogénitos solían desplazar de la herencia familiar en virtud de las leyes del mayorazgo. El ejercicio del mando militar era, por tanto, un privilegio nobiliario y junto a la carrera eclesiástica la salida natural para muchos de los vástagos de las familias aristocráticas españolas. No se trataba en pero de una elección fácil. El acceso a la condición de oficial constituía una dura servidumbre pues comportaba numerosas incomodidades y peligros y estaba mal retribuida y a cambio exigía una preparación y solvencia económica de la que disponían muy pocos jóvenes. Los oficiales se mantenían de su patrimonio personal o familiar lo cual no significaba que carecieran de una exigua paga correspondiente a su grado por lo general abonada con mucho retraso y debían disponer aún en el cuartel de uno o varios criados. La profesión de las armas proporcionaba, eso sí, honores, prestigio social y un trampolín para desempeñar más adelante tareas políticas y administrativas de mayor relevancia. En suma, el militar típico del antiguo régimen respondía a un modelo escasamente profesional. No se hacía sino que nacía. Sólo un acendrado sentido de la autoexigencia y del deber puede explicar esta inercia social que permaneció vigente en España hasta bien avanzado el siglo XIX. A este respecto, José de Palafós escribiría en su autobiografía militar desde mi cuna por afición y por principios y por imitación a mis antepasados que todos ciñeron la espada. José de Palafós progresó rápidamente en la carrera de las armas. Ascendió a cadeto y supernumerario equivalente a capitán el 18 de septiembre de 1794 y a exento supernumerario asimilado a coronel el 25 de junio de 1798. Salvando un periodo breve en el año 1795 en el que según su hoja de servicios estuvo en la campaña de Francia es decir en la guerra de la convención o de los Pirineos contra la primera república francesa sus primeros años en la milicia transcurrieron prestando servicios en la corte y en los reales sitios. El 13 de julio de 1803 Carlos IV le hizo merced del hábito de la orden militar de Calatrava recibiendo la encomienda de montanchuelos en la mancha con una renta anual de 10.000 reales de vellón que le permitieron cierto desahogo económico inicial si tenemos en cuenta que fallecidos sus padres en 1799 y 1804 su hermano Luis había heredado como primogénito y mayorazgo los bienes vinculados de su casa. Hay que decir que a la larga fue solo comendador de nombre pues siempre estuvieron las utilidades de montanchuelos sujetas al pago de las deudas contraídas al servicio del rey originándole numerosos pleitos. Palafós fue promovido al Fere del Real Cuerpo con categoría de brigadier el grado más bajo del generato español en esos momentos el 21 de septiembre de 1805 y tras la reforma del cuerpo de las guardias de Corp fue nombrado el 27 de agosto de 1807 segundo jefe a las órdenes del teniente general Marqués de Palparaíso. El diplomático inglés Charles Richard Bogan que tuvo ocasión de conocer a Palafós en otoño de 1808 entre el primer y segundo sitio de Zaragoza lo describe físicamente del siguiente modo este distinguido noble tiene 34 años de edad es una persona de estatura media ojos vivos y expresivos su porte y conducta es propia de un hombre perfectamente acostumbrado a la alta sociedad. A comienzos del siglo XIX España se encontraba rinconada por Francia que comenzaba su ambiciosa expansión en un ambiente caldeado de relaciones diplomáticas el rey Carlos IV colocó a Manuel Godoy al frente del gobierno de España nombrándole 1792 primer secretario de Estado en 1795 príncipe de la Paz y en 1801 generalísimo de los ejércitos nacionales en 1805 España dio un vuelco en su política exterior firmando un tratado de mutua ayuda con Napoleón recién coronado emperador esta alianza llevó a España y Francia a una guerra contra Inglaterra que culminó con el hundimiento de la flota francoespañola en la batalla de Trafalgar la derrota hizo que Godoy se ganara muchos enemigos en la corte entre ellos el infante don Fernando depositario de la continuidad de la dinastía como príncipe de Asturias Godoy le era abiertamente hostil y no deseaba su ascenso al trono y esto hizo que fuera el príncipe quien encabezara una conspiración para expulsarlo del poder los planes el mismo día de la firma del tratado de Fonteneblon que permitía atravesar la península hacia Portugal a un ejército expedicionario galo de 25 mil hombres sembrando la comprensible intranquilidad entre los españoles tres días después el rey Carlos IV publicó en la Gaceta de Madrid un decreto dando a conocer la implicación de su hijo en la conjura para derrocarle y el 5 de noviembre se dio a conocer la declaración de culpabilidad de Fernando para conseguir el perdón de su padre el príncipe delató a sus cómplices entre ellos el duque del infantado el marqués de Ayerbe el conde de Orgaz y José de Palafors si bien los conspiradores no consiguieron su propósito en un primer momento su causa salió reforzada por la torpeza de la represión dirigida por Godoy a la larga muy impopular mientras que Fernando aparecía como una víctima de sus intrigas y tropelías pero los partidarios de Fernando no cejan en su empeño y piensan muy pronto en tratar nuevamente de derribar a Godoy y de instalar al heredero en el trono así encontrándose la corte invernando en Aranjuez en marzo de 1808 Godoy logró infundir a los reyes el temor de que Napoleón al amparo de sus fuerzas de ocupación pretendía despojarles del trono instándoles a que partieran hacia Andalucía sin descartar que tuvieran que embarcar finalmente rumbo a América como había hecho la familia real portuguesa Carlos IV bien por creer la información de su valido bien porque Joaquín Murat cuñado del emperador había sido nombrado su lugarteniente en España comenzó a preparar el viaje comunicando reservadamente al príncipe de Asturias sus proyectos el secreto real trascendió al pueblo circunstancia que el hijo de Carlos IV y sus adeptos consideraron la más idónea para impulsar de nuevo el complot contra Godoy en la noche del 17 al 18 de marzo de 1808 fecha de la supuesta partida de los reyes una turba enardecida asaltó el palacio del favorito en Aranjuez arrojando por las ventanas muebles y enseres que prendieron fuego en una descomunal pira ante su fachada sin hallar por más que lo buscaron a Godoy quien se había refugiado envuelto en un rollo de esteras en los desvanes del edificio Carlos IV aterrorizado por el tumulto expedía un decreto confiscando los bienes de Godoy y lo exoneraba de todos sus cargos señalándole el destierro mientras Godoy acuciado por el hambre y la sed se vio forzado a abandonar su escondite reconocido por el populacho poco faltó para que pereciera víctima de sus iras presionado por los acontecimientos el rey convocó a su gabinete firmando el 19 de marzo un decreto por el que abdicaba en favor de su primogénito el día 22 de marzo llegaron a Zaragoza las noticias de los acontecimientos de Aranjuez el real acuerdo institución consultiva y de gobierno integrada por el capitán general y los oidores de la real audiencia se reunió en pleno extraordinario para dar lectura a la orden que comunicaba el hecho y por la tarde la ciudad y por la tarde la dio a conocer mediante carteles impresos la ciudad reaccionó celebrándolo con mucho entusiasmo y alegría según las crónicas José de Palafó se halló presente en los disturbios ocurridos en Aranjuez que forzaron la abdicación de Arley Carlos IV y la destitución del príncipe de la paz y fue comisionado para mandar el destacamento de las guardias de corpos que custodió a Manuel Godoy en el castillo de Villaviciosa de Odón en la localidad del mismo nombre próxima a Madrid hasta que siguiendo las órdenes de la Junta Suprema de Gobierno órgano de regencia instituido el 10 de abril presidido por el infante don Antonio Borbón que había sido presionada por el mariscal Murat que ya estaba en Madrid lo escárceló y lo entregó a los franceses el mismo día 10 de abril Fernando VII salía de Madrid al encuentro de Napoleón antes de que éste arribara a la capital de España el rey atravesó amplias zonas controladas por el ejército francés por lo que su situación no distaba mucho de ser un prisionero tras una parada en Burgos el viaje continuó hasta Vitoria en cada parada se pensaba que el encuentro con Napoleón que supuestamente iba en dirección a España sería inminente esta situación comenzó a hacer sospechar al monarca y a su entorno incluso algunas voces le aconsejaron huir de los franceses sin embargo la idea lanzada desde Madrid por Murat de la intención de Napoleón de restaurar a Carlos IV en el trono acabó por convencer al rey de la necesidad de progresar su viaje hasta Bayona saliendo así de los confines de su reino desde el mismo momento de su llegada a la ciudad de Bayona pues quedó muy claro que las cosas no iban a resultar como esperaban Napoleón recibió a Fernando como príncipe de Asturias y no como robo rey de España el 26 de abril el defenestrado Godoy fue llevado ante Napoleón y el 30 llegaron Carlos IV y María Luisa que acudieron gustosos a la cita esperando obtener de nuevo de manos del emperador el reconocimiento que habían perdido tras los trágicos sucesos de Aranjuez la situación entonces se desbocó ante la atenta mirada del emperador la familia real entró en un bochornoso juego de acusaciones mutuas en las que estaba en juego la integridad de España Fernando VII dejó de ser reconocido como rey haciendo inútil lo sucedido en Aranjuez Carlos IV de nuevo titular de la corona se convirtió en un títer en manos de Napoleón renunciando a sus derechos en su favor quien a su vez los cedería a su hermano José Bonaparte tan pronto fue liberado de la obligación de custodia de Godoy José de Palafós marchó a Irún junto con otros guardias de Corps el conde de Berbedel Fernando Gómez de Butrón y Juan Miguel Serrano con la intención de comunicarse con Fernando para recibir instrucciones sobre cómo debían actuar una vez puesto en libertad Godoy ni el propio Palafós en su autobiografía ni los historiadores de la época nos han legado noticia exacta de cómo transcurrió la entrevista si es que tuvo lugar todo parece indicar que cumpliendo órdenes reservadas de Fernando VII Palafós disfrazado del orador acompañado de Gómez de Butrón y perseguido por los gendarmes de Napoleón a caballo y a través de veredas y atajos llegó a Zaragoza posiblemente el 5 de mayo con la misión de sublevarla contra la presencia de las tropas francesas en España y en demanda de la libertad del propio Fernando VII a quien se consideraba no sin motivo secuestrado en Bayona en cualquier caso resulta muy difícil esclarecer el papel desempeñado por Parafós en los acontecimientos que se sucedieron las primeras semanas del mes de mayo de 1808 dada la confusión e incluso contradicción de las fuentes tradicionalmente utilizadas por los historiadores el ambiente de la ciudad de Zaragoza estaba bastante enrarecido no sólo por los acontecimientos madrileños sino también por el aumento de la odiosa tasa sobre el vino impuesta por Godoy en 1805 apenas llegado a la ciudad Palafós se entrevistó con el capitán general Jorge Juan Guillelmi ajeno a los planes que éste tenía poniéndole al corriente de sus intenciones de apoyar al rey Fernando Guillelmi le desengañó persuadiéndole de que ninguna colaboración podía esperar de él y ordenó a Palafós que se reincorporase sin demora a su destino madrileño Palafós desobedece y decide ir a casa de su pariente el conde de Sástago uno de los hombres de más predicamento en Aragón y ambos resuelven constituir una junta de notables integrada por miembros de las élites ilustradas locales sujetos todos de influencia en el pueblo y decididos amantes del rey para que preparasen los ánimos de aquellos habitantes para el logro de la noble y ardua empresa que se meditaba según nos cuenta el propio Palafós en su autobiografía esta iniciativa no pasó desapercibida Guillelmi que había dado parte de su presencia en la ciudad a las autoridades francesas Palafós entonces de acuerdo con la junta se ocultó en la torre de la Alfranca situada en el término de Pastriz a unos 15 kilómetros de Zaragoza propiedad de su tía la marquesa de Hierve en espera de acontecimientos al mismo tiempo su compañero de armas Gómez de Butrón salió hacia Madrid para informarse personalmente de lo que estaba ocurriendo en la corte el 24 de mayo por la mañana se produjo en Zaragoza el estallido popular después de asaltar el palacio de Capitanía el pueblo zaragozano obligó al capitán general Guillelmi a entregar las armas que estaban almacenadas en el castillo de la Aljafería quedando recluido en la misma fortaleza Guillelmi fue sustituido en un primer momento por su segundo el general Carlos Mori pero al caer la tarde los amotinados desconfiando de él por su origen italiano invitaron al mariscal de campo Eugenio Navarro de Egi que se hallaba retirado en la localidad zaragozana de Borja a que aceptara el mando que rechazó a causa de su avanzada edad luego se lo ofrecieron al teniente general Antonio Corneli Ferraz quien había sido ministro de la guerra excusándose este con que era indispensable la intervención de las autoridades y tratar las cosas en regla fue entonces cuando un grupo de labradores encabezados por Jorge Ibor conocido como el tío Jorge salió en busca de Palafós a la Franca para pedirle que se pusiera al frente de la situación Palafós relata en su autobiografía que cuando vio llegar gente armada creyó que eran fuerzas mandadas por Guillelmi con la intención de apresarle el jurista y historiador Agustín Alcaide que vivió personalmente los sitios relató este importante episodio de la siguiente manera anhelando todos tener un jefe centenares de vecinos los más honrados de la ciudad y de la Raval habían ido con las armas en la mano a buscar a Palafós que estaba en unas casas de campo disponiéndose para partir de Aragón que persistiendo el pueblo en que se le nombrase capitán general desconfiado de sí mismo no había querido aceptar este cargo pero que creciendo la vehemencia y viéndose en el extremo de admitir el mando o perder la vida se había refugiado al real acuerdo pidiéndole amparo en tal conflicto por su parte el historiador y militar Gómez de Arteche señala en su conocida obra Guerra de la Independencia el papel desempeñado por Palafós en tan trágicos sucesos del modo siguiente lo corto del tiempo transcurrido desde el levantamiento de Zaragoza hasta la elección de Palafós y el continente amenazador que presentó el pueblo exigiendo el nombramiento del que ya era su ídolo demuestran que no era aceptable en Zaragoza otro jefe que el emisario y amigo de Fernando VII aquellos dos generales se refiere a Eugenio Navarro y Antonio Cornel pudieron ser llamados por algunos amigos o admiradores suyos pero no por la mayoría de los zaragozanos pronunciados desde el día 24 a favor de Palafós Palafós pues sorprendido por la fuerza de los hechos acepta la elección y se deja conducir en lo or de multitud a Zaragoza en donde hizo entrada al anochecer al día siguiente tuvo una audiencia con el real acuerdo con la anuencia del general Mori que era su presidente pese a la grata impresión que causó el discurso de Palafós ante los magistrados exponiendo la situación no parecía tomarse ninguna decisión se dejó pasar entonces a tres comisionados del pueblo y el diplomático e historiador marqués de Villa Urrutia nos cuenta que de forma muy resuelta manifestaron no se pierda el tiempo señores o el señor Palafós ha de ser nuestro jefe y capitán general o todas esas cabezas señalando con sus manos a los ministros del tribunal van a caer en el momento al suelo por la tarde la escena se repitió en el ayuntamiento de Zaragoza estando la corporación reunida se oyeron golpes en la puerta uno de los porteros anunció que varios sujetos muy decentes exigían que se les escuchase cuando se les facilitó la entrada dijeron que por universal aclamación del pueblo había recibido el señor don José de Palafós el gobierno militar y político mediante cesión del excelentísimo señor don Carlos de Mori y el Real Acuerdo como era público y notorio y que así se representaban por encargo de un gentío inmenso que esperaba en la plaza del aseo con el objeto de expresar que la multitud referida quería decididamente que el ayuntamiento hiciera igual cesión de sus facultades económicas y políticas en favor del mismo señor don José de Palafós la corporación aceptó y de esta manera Palafós asumió todos los poderes políticos y militares de la ciudad de Zaragoza y del reino de Aragón sin que nadie pusiera impedimento alguno tras esta investidura fruto de un alzamiento espontáneo y popular Palafós trató de encauzar la revuelta hacia un único objetivo combatir al francés para ello nombra intendente a Juan Calvo de Rozas dicta varios bandos ordenando la movilización general y el alistamiento de los varones de cualquier clase y condición comprendidos entre los 16 y 40 años y diseña un rudimentario plan de defensa del reino en otra proclama se hacía responsable a Napoleón de la seguridad de la real familia se establecía el orden de sucesión al trono para el caso de que esta faltase y se declaraba nulo lo actuado en Bayona tuvo una gran difusión en Europa y produjo uno de los característicos arrebatos de ira de Napoleón a tener conocimiento de su contenido para legitimar el poder recibido Palafós toma una iniciativa realmente audaz convoca a la antigua usanza foral las cortes de Aragón que no se habían reunido desde 1702 ya que habían sido abolidas en 1707 por el primer decreto de Nueva Planta el 9 de junio se congregaron en la sala consistorial de la ciudad presidida por un retablo de San Jorge los diputados de las ciudades con voto en cortes y de los brazos o estamentos del reino que confirman a Palafós como capitán general de Aragón y aprueban todos sus actos y 11 propuestas diversas para la buena administración y policía del reino además eligen a los seis miembros de una suprema junta de gobierno que presidida por el propio Palafós eliminaba los últimos vestigios de la administración godoyista ha de significarse que Palafós no aceptó el empleo de capital general efectivo que le ofrecieron las cortes y decidió mantener el que tenía de brigadier de los ejércitos el acta redactada al efecto recoge los elegantes términos con que Palafós rechazó la propuesta mas su excelencia dio gracias a la junta y lo resistió absolutamente pidiendo que no constase la indicación y expresando que era brigadier de los reales ejércitos nombrado por su majestad y que no admitía ni deseaba otros grados ni otra satisfacción o ascenso que el ser útil a la patria y sacrificarse en su obsequio y en el de su rey mientras se encontraban reunidas las cortes llegó la alarmante noticia de que la columna móvil del general de Febre que había salido el día 7 de Pamplona con destino a Aragón había entrado en Tudela José Palafós nombró inmediatamente a su hermano Luis Marqués de la ZAN comandante de una fuerza armada que se dirigió a los confines de Aragón y Navarra acantonando en Mayén la ZAN pudo sostenerse hasta el día 13 en que por el empuje de los franceses las fuerzas aragonesas abandonaron la villa en dirección a Aragón donde acudió en su auxilio José de Palafós desde Zaragoza sin embargo todo fue inútil la retirada a la capital aragonesa se hizo de manera bastante desordenada permitiendo el avance del ejército enemigo hasta las proximidades de la capital del Ebro el 15 de junio de 1808 los franceses llegaban a las puertas de Zaragoza al tiempo que los hermanos Palafós la abandonaban para reclutar más hombres en la zona de Belchite las descargas de arcillería francesa abrieron diversas brechas en las tapias entre las puertas del Carmen y del Portillo y por ellas introdujo la infantería francesa un intenso fuego la recibió desde la ciudad en Zaragoza no había fuerzas regulares los defensores eran en gran medida los propios vecinos que carecían de entrenamiento y cientos de campesinos mal organizados que confluyeron a la capital desde todos los rincones de Aragón después de una larga tarde de lucha el primer asalto francés fue rechazado solo un destacamento de jinetes polacos logró romper la línea y adentrarse profundamente en la ciudad fueron finalmente vencidos por un grupo de mujeres zaragozanas armadas con piedras y cuchillos en la plaza del Portillo el hecho sería inmortalizado por Fernando Brambila pintor italiano que había sido invitado por Palafos para reflejar la contienda el 2 de julio regresó Palafos para retomar el mando y se aprestó a dirigir la gobernabilidad y defensa militar de Zaragoza supervisar su abastecimiento y velar por la moral de sus habitantes en trance tan difícil la llegada se produce justo a tiempo pues ese mismo día los franceses lanzan otro ataque general sobre las puertas de Sancho y del Portillo al oeste de la ciudad en la última una mujer llamada Agustina Zaragoza dispara una batería cuyos ratilleros habían caído por una explosión el disparo pone en fuga a la avanzada francesa y permite conservar la posición se libran también combates en las puertas del Carmen y de Santa Ingracia además de en el convento de San José pues los conventos eran puntos fuertes en la línea de defensa los franceses fueron de nuevo rechazados durante el mes de julio los franceses continuaron sus ataques efectuando una nueva ofensiva general el 4 de agosto Palafos no confiando que la ciudad pudiera resistir dejó el mando al brigadero Antonio Torres y marchó en busca de refuerzos y víveres que consiguieron entrar en la ciudad al día siguiente la noticia de la derrota francesa en Bailén con la consecuente inflexión de los acontecimientos bélicos contuvo a Lefeb que se limitó a proseguir el bombardeo y a mantener sus posiciones al amparo de la oscuridad de la noche del 13 al 14 de agosto y cumpliendo las órdenes emanadas del propio José I los franceses abandonaron la ciudad tras volar por medio de una mina el monasterio de Santa Ingracia un incalificable acto de barbarie que hizo perecer bajo sus escombros a los locos y dementes que tras la destrucción del Real Hospital de Nuestra Señora de Gracia vagaban por las calles zaragozanas y habían sido recogidos en el Cenovio el primer sitio de Zaragoza había finalizado la continua llegada de auxilios del exterior y el hecho de que el cerco de la ciudad nunca llegara a ser completo resultaron decisivos para que los franceses tuvieran que finalmente replegarse y abandonar la ciudad el segundo sitio comenzó el 21 de diciembre el ejército francés consciente de la importancia estratégica de Zaragoza volvió con numerosas tropas mandadas esta vez por el mariscal Lann sumando más de 35.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería y trató de tomar el canal imperial así como los barrios exteriores de la Raval y Torrero la ciudad estaba ahora más preparada numerosos voluntarios habían acudido a defenderla a pesar de ser informado de la capitulación de Madrid frente al ejército imperial Palazos que había sido ascendido a teniente general por la junta central el 2 de noviembre de 1808 se nega a negociar una rendición las tropas francesas lograron ciertos avances pero la resistencia fue enconada y los defensores retuvieron sus posiciones tras casi un mes de ataques y contraataques el 15 de enero caía el reducto del pilar último de los fortines del perímetro español la resistencia casa por casa obliga a los franceses a volar los edificios uno a uno retrasando su avance y sufriendo numerosas bajas esta lucha impresionó vivamente a los imperiales el mariscal Lann llegó a expresar en una carta al emperador jamás he visto encarnizamiento igual al que muestran nuestros enemigos en la defensa de esa plaza las mujeres se dejan matar delante de la brecha el sitio de Zaragoza no se parece en nada a nuestras anteriores guerras es una guerra que horroriza la ciudad arde en estos momentos por cuatro puntos distintos y llueven sobre ella las bombas a centenares pero nada basta para intimidar a sus defensores que guerra que hombres un asedio en cada calle una mina bajo cada casa verse obligado a matar a tantos valientes o mejor a tantos furiosos esto es terrible la victoria da pena el tifus y el hambre se apoderaron de Zaragoza matando a ciertos a cientos de personas al día aumentando las dificultades del asedio Palafós mantuvo su respuesta de guerra y cuchillo a la rendición pero el mismo enfermó gravemente precisando guardar cama y fue sustituido por San Marc militar de origen belga al servicio de España este de conformidad con la junta de defensa decidió rendir la exhausta ciudad incapaz y adia de seguir luchando finalmente el 20 de febrero Zaragoza capituló honrosamente ante el cuartel general de Lann las tropas francesas permanecerían en Zaragoza hasta el 2 de agosto de 1813 cuando se rendía el último reducto del palacio de la jafería al comandante español Francisco Esporcimina la gaceta de Zaragoza vehículo de comunicación entre Palafós y el pueblo de Zaragoza los documentos oficiales que de aquella época quedan la historia de los dos sitios de Agustín Alcaide repleta de proclamas bandos y otros valiosos documentos históricos y el testimonio de Faustino Casamayor quien escribió día a día todo lo que ocurrido en Zaragoza desde el año 1772 al de 1832 acreditan hasta qué punto viendo Palafós las amarguras que sobre la ciudad se cernían atendía ordenaba y planificaba todos los recursos más adecuados de los que disponía para impedirlas o atenuarlas no obstante la actuación de Palafós durante todo este periodo ha sido objeto de algunas críticas unas mantenidas a lo largo de los años y otras más recientes estas salidas de la pluma de Antonio Peiró director de relaciones institucionales de la Universidad de Zaragoza en un libro al que ya he hecho referencia las censuras de la historiografía tradicional se centran principalmente en dos puntos el haber abandonado la ciudad durante el primer sitio en dos ocasiones para ir en busca de refuerzos y el haber concentrado excesivo número de paisanos sin instrucción militar suficiente en el interior de la ciudad y sobre todo militares de caballería cuya eficacia defensiva fue más bien escasa porque sus monturas tuvieron muy poco margen de mano y obra entre las ruinas de una Zaragoza intransitable es cierto que el personaje de Palafós presenta ciertas sombras en su actuación en los asedios de Zaragoza y también que no hay opinión unánime sobre su capacidad militar pero de ahí a estimar que su formación militar era nula o muy deficiente es desconocer por completo la dureza del periodo de acceso a la profesión de las armas en el antiguo régimen cuyos rasgos más notables les he expuesto hace un momento pero sobre todo hay que recordar los testimonios de relevantes políticos coetáneos a los hechos en los que Palafós se vio involucrado como los ofrecidos por el conde de Toreno por Gaspar de Jovellanos que retrata el fervoroso ambiente de adhesión popular a Palafós al que califica de ilustre y valiente general o por José Cangas Arguelles sus opiniones despejan toda duda acerca del patriotismo y de la actuación del conjunto de Palafós en aras del interés general Cangas en sus observaciones sobre la historia de la guerra de España publicadas en 1833 dejó escrito algunos acusarán a Palafós de haber hecho frente con paisanos indisciplinados al ejército vencedor de Europa felices las naciones en donde durante sus disturbios políticos se encuentran hombres capaces de cometer tales temeridades la popularidad de Palafós fue tan grande que hasta el mismo canónigo Ramón Cadena el más iracundo de sus detractores confiesa que habiendo asistido Palafós a la procesión del corpus de 1808 celebrada con retraso el 25 de septiembre le dijeron los campesinos más vivas que al Santísimo Sacramento estos testimonios elogiosos tuvieron también su correlato temprano en el lado francés la relación del general Coñat y el diario de Odebar de Ferusac redactados ambos bajo el fuego de la acción de los sitios no dudaron en reconocer y divulgar en toda Europa el extraordinario valor de los habitantes de Zaragoza comandados con fe y tesón inigualables por José de Palafós si resultase tan evidente su impericia el general Palafós no habría permanecido tantos años como un héroe en el imaginario popular y otros testimonios se habrían impuesto con facilidad sobre la versión de los hechos redactada por Alcaide y Casamayor y sobre todo si esa hubiera sido la percepción real por parte del pueblo llano que lo encumbró hago en seguro que éste hubiera ajustado in situ cuentas con el propio Palafós todos sabemos de lo que es capaz el pueblo descontrolado y embravecido frente a la visión equilibrada que de la trayectoria de Palafós ofrece Herminio Lafoz su principal biógrafo después de la obra pionera de José García Mercadal Antonio Peiró ha decidido entrar en nuestro personaje como un elefante en una cacharrería el título de su libro El golpe de estado del general Palafós habla por sí mismo si bien son siempre de agradecer los nuevos enfoques historiográficos Peiró da un salto en el vacío y sobre la base de meras conjeturas llega a conclusiones disparatadas así sentencia en las primeras páginas que la conclusión es evidente Palafós organizó una conspiración con objeto de hacerse con el poder un comportamiento que no duda en calificar de golpe de estado con el propósito de transformar a Aragón en un estado títere al servicio de Napoleón en la presentación de su libro a los medios utilizó todavía palabras más afrentosas Palafós no tenía nada de héroe como militar era un auténtico desastre y además falsificó su propia historia este retrato deformado casi caricaturesco de Palafós como un sujeto perteneciente a una clase social inerta y regalona que obró siempre impulsado por no se sabe que ocultas intenciones durante los sitios sugiriendo un comportamiento taimado y cobarde resulta inaceptable y aplicar el concepto de golpe de estado a la época y hechos que estamos comentando un completo anacronismo y un despropósito desde el punto de vista historiográfico recordemos que una situación de anarquía creciente había llevado a los patriotas españoles a buscar una salida novedosa para resolver la crisis política creando unas juntas supremas provinciales que ni habían existido antes ni contaban con un marco jurídico para desarrollar sus cometidos su objetivo principal era establecer en cada territorio un plan de defensa para conservar la independencia de la nación las juntas recondujeron la situación de vacío de poder que se habían producido en toda España de golpe de estado nada de nada por lo demás José de Palafós fue lo que podríamos llamar un hombre culto y como he dicho amante de la lectura el teatro y la poesía fue doctor en jurisprudencia por la Universidad de Huesca académico de tres reales academias de vías artes la de San Carlos de Valencia la de la purísima Concepción de Valladolid y la de San Luis de Zaragoza socio de las reales sociedades económicas de Valencia de Ciudad Real y miembro activo del Ateneo Español de Madrid que José de Palafós tuviera un temperamento reflexivo y circunspecto muy posiblemente que fueron muchas las dudas y las vacilaciones que le asaltaron durante las trágicas circunstancias a las que tuvo que hacer frente en la primera etapa de su vida también pero nada que ver con el trazo grueso próximo a la cultura de la cancelación con que Peiró describe su trayectoria en su polémico libro como dejó escrito en su día el catedrático Patricio Borobio y Díaz intentando desentrañar la psicología popular que acompañó siempre a la figura de Palafós Palafós no era un general victorioso ni un gobernante experimentado ni un político de primerísima talla pero contaba con el amor de su pueblo los zaragofanos lo amaban hasta la idolatría la conducta de Palafós sale triunfante de toda prueba a que la crítica más exigente quiera someterla dejó escrito Borobio pero regresemos a nuestro relato tras la capitulación Palafós estuvo debatiéndose entre la vida y la muerte hasta el punto de que el día 25 de febrero de 1808 le fue administrada la extrema opción al experimentar una cierta mejoría los franceses lo sacaron de Zaragoza y lo condujeron prisionero rumbo al castillo de Vincennes a menos de 10 kilómetros al este de París donde permanecerá recluido e incomunicado hasta la firma del tratado de Valancé el 11 de diciembre de 1813 por el que el emperador ofrecía la paz y reconocía a Fernando VII Correira de España como consecuencia de las derrotas sufridas en la guerra de la independencia sobre su estancia en este castillo bajo el nombre supuesto de Pedro de Mendoza no existe demasiada información en un folleto publicado dos años después su anónimo autor nos dice que no se trataba con persona alguna y si hablaba alguna vez era con el alcaide del castillo a quien compraba lo poco que había que comer y que él mismo se guisaba padeciendo en cuanto a los vestidos y cama la misma privación que respecto a los alimentos liberado Palafós al día siguiente de la firma del referido tratado Fernando VII propone que Palafós se traslade a España para intentar obtener de la regencia su ratificación atravesó Palafós Francia hasta Perpiñán y de ahí se trasladó a Gerona donde el general Suchet le franqueó el paso a las líneas españolas siendo recibido en Vic por el general Coppons quien le facilitó pasaporte hasta Madrid Palafós tras su regreso de Francia presenta como novedad un poblado bigote que conservará hasta su muerte convirtiéndose en su rasgo físico más característico una vez llegado a Madrid Palafós juró la constitución el 27 de febrero de 1814 pero no pudo conseguir que la regencia ratificara el tratado fue ascendido a capitán general del ejército con fecha 9 de marzo de 1809 y con este empleo figurará siempre y con esta antigüedad en el estado militar de España ocupando en el escalafón el lugar inmediatamente después del general Castaños el martes 29 de marzo de 1814 llegó a Palafós a Zaragoza y fue recibido con indecible entusiasmo por los habitantes de la ciudad que acudieron en gran número a esperarlo así lo contaba un periódico de la época ayer a las 11 y media de la noche entró en esta ciudad el excelentísimo señor capitán general de los ejércitos don José Palafós el pintar ahora las demostraciones de regocijo con que fue recibido por este heroico pueblo sería desfigurar uno de los cuadros más interesantes que ofrecerá la historia de nuestra gloriosa revolución a las generaciones venideras la artificiosa pompa de los triunfos romanos quedará oscurecida al compararse con el cérvido entusiasmo que han manifestado los valientes zaragozanos al ver de nuevo en su seno al caudillo que en tantos días de gloria les ha dado entre tanto Napoleón había autorizado a Fernando VII para volver a España y la regencia dispuso que el itinerario real discurriese desde Gerona por el litoral mediterráneo pasando por Valencia para llegar a Madrid los labradores y las gentes del pueblo pedían a Palafós que viniera al rey y la diputación provincial le rogó que le transmitiera el derecho de los zaragozanos de verle en su ciudad Palafós consigue que el rey visite Zaragoza modificando el itinerario señalado por la regencia el día 6 de abril de 1814 miércoles a las 3 de la tarde hizo su entrada en Zaragoza en carruaje descubierto el rey Fernando en compañía de su hermano don Carlos y de José de Palafós que había salido a su encuentro la ciudad muy enalanada recibió al monarca con repique general de campanas y las albas de artillería durante todo el trayecto comprobó Fernando las ruinas de la ciudad y el extraordinario afecto con que le recibieron todos los zaragozanos Fernando era para todos la víctima de un escandaloso atropello el tiempo se encargaría de demostrar las verdaderas intenciones del rey una vez efectuada la visita la comestiva real salió para Madrid y en la parada realizada el 11 de abril en Daroca con objeto de decidir cuál había de ser lo sucesivo la política a seguir Palafós apoyó que el rey jurase la constitución gesto que le acarreó la desconfianza de Fernando y que no se le convocaran a las siguientes reuniones el 2 de mayo el pueblo de Malencia destrozó la lápida de la plaza de la constitución y esta acción se convirtió en un presagio de los haciagos tiempos que se avecinaban dos días después Fernando VII firmaba el célebre decreto en el que declaraba su voluntad de no prestar juramento a la constitución dejando sin efecto la labor de los legisladores de Cádiz el 14 de julio de 1814 Palafós fue nombrado por segunda vez capitán general de Aragón haciendo ese cargo de su destino el 15 de septiembre durante un año viajó por toda la geografía del viejo reino interesándose por sus problemas y necesidades sus observaciones las plasmará en diversos informes sobre el sistema de defensa de los Pirineos las infraestructuras que debían reconstruirse y los remedios financieros necesarios para tratar de revertir el calamitoso panorama que habían dejado tras de sí los saqueos y atropellos cometidos por las tropas francesas el 7 de julio de 1815 José de Palafós contrajo matrimonio en Huesca por el ordinariato castrense con una enigmática dama Francisca Soler Durán y Piedra Millier natural de Talavera de la Reina viuda de Juan Ignacio Gardoki consejero de Indias que tres meses después dio a luz un niño que fue bautizado en Huesca en la parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza como Francisco Pilar Mariano hijo de padres incógnitos y que Palafós no reconoció y legitimó hasta el 26 de julio de 1843 este rocambolesco matrimonio silenciado por el propio Palafós y sus biógrafos podría explicar según José Pascual de Quinto muchas de las azarosas circunstancias de la vida de un capitán general que había contraído nupcias apresuradamente y con la oposición de sus más próximos parientes el 27 de septiembre de 1815 renunció Palafós a la Capitanía General de Aragón que fue concedida a su hermano el Marqués de Lazán al serle ofrecido el mando del ejército del centro mando que mantuvo hasta su disolución a finales de enero de 1816 pasó entonces Palafós a llevar en la corte una vida enteramente oscura y retirada según nos cuenta en su biografía ese mismo año le fue otorgada la gran cruz de la real y militar orden San Fernando por sus señalados servicios a la guerra de la independencia y también la gran cruz de la real y militar orden San Emeregildo de cuya asamblea fue designado presidente nada más conocer la sublevación en enero de 1820 del ejército que el rey Fernando preparaba para enviar a América y que dio lugar al llamado trienio liberal Palafós le pidió audiencia pero no fue recibido circunstancia que le hizo permanecer en sus casas de Madrid y de la Alameda vía suburbana situada a siete kilómetros al nordeste de Madrid apartado del bullicio de la corte salvo esporádicas visitas al Ateneo sociedad patriótica y literaria de espíritu liberal germen del actual Ateneo madrileño y su participación en algunos consejos de guerra de causas puramente militares perdón se mantuvo en esta situación de retiro hasta que el 11 de julio de 1822 en que tras la sublevación de la guardia real el 7 de ese mes forzado el rey a cambiar los servidores de palacio por otros más reformistas recibió Palafós con enorme sorpresa el nombramiento de comandante general de alabarderos sustituyendo al duque de castroterreño estuvo en el cargo ocho meses no abandonando el palacio real en todo ese tiempo y cuando salió fue en sus propias palabras enfermo y postrado con una aguda calentura sosteniendo a duras penas el decoro de mi encargo y responsabilidad cuando el trienio constitucional tocaba su fin acompañó a Fernando VII en su forzado traslado a Andalucía en Sevilla al restablecerse el ayuntamiento absolutista le ofrecieron el mando del movimiento reaccionario Palafós lo rechaza y es exonerado de su puesto de la guardia real sin más explicaciones tras la muerte de Fernando VII Palafós buscó nuevamente refugio en su vida privada de la que no saldrá hasta 1834 no se le conocen más actividad más actividad política que unos leves contactos con los exiliados durante su estancia en Francia en Bañer de Vigor en el departamento de los altos Pirineos donde permaneció casi tres años con licencia por enfermo tomando las aguas termales que le sentaron bastante bien en una nota que envía su hermano Luis Marqués de la Zan sin firma por si era interceptada le da cuenta de sus estrechefes económicas pues no percibía de la tesorería de guerra los emolumentos que le correspondían al estar sometido al proceso de purificación término con que en la época se llamó a la investigación con que los más o menos afectos a las ideas liberales fueron sometidos al concluir el trienio con palabras muy sentidas le dice a su hermano para vivir en la Alameda o en el rincón de mi casa de Madrid sin ver a nadie me es indiferente vivir en Tarbes donde a lo menos vivo barato paseo y tomo el aire sin necesidad de ponerme otro vestido que una levita de paisano y para presentarme en Zaragoza sería bien triste y violento para mí no poder hacerlo con la consideración a que me creo acreedor sin embargo no me es indiferente por causa de mi mujer que quisiera no participase tanto de mis melancolías personales que esta consideración también las aumenta por real decreto de 17 de junio de 1834 José de Palafós obtuvo la reina María Cristina el nombramiento de próceres del reino se trataba de una dignidad que implicaba formar parte del estamento de próceres nombre de la cámara alta que en las constituciones posteriores se llamó senado el 23 de julio de 1834 pocos días después de la levosa matanza de frailes en Madrid a quienes las turbas enloquecidas habían señalado falsamente como responsables de haber envenenado el agua de las fuentes públicas y propagado el cólera ordenaba el gobierno de Martínez de la Rosa la detención de Palafós y otros acusados de pertenecer a la Isabelina una sociedad secreta fundada por Eugenio de Abinareta presuntamente integrada por funcionarios y militares liberales efectivamente en el archivo del senado se conserva una carta del general Palafós de 31 de julio comunicando que no había podido prestar juramento como prócer del reino por estar detenido a los ocho días Palafós fue puesto en libertad gracias a las contradictorias y confusas declaraciones de Abinareta cuyas azarosas andanzas de trapizondista inspirarían al escritor Pío Baroja una larga serie de novelas bajo el título Memorias de un hombre de acción lo más curioso de este episodio es que coincidiendo con el tiempo en que Palafós estaba encausado fue creado por la reina María Cristina duque de Zaragoza con carácter vitalicio y grandeza de España personal nuevamente la gaceta se ocupaba de nuestro biografiado en este caso para anunciar lo siguiente deseando recompensar la lealtad y buenos servicios del capitán general de mis reales ejércitos don José de Palafós y Melzi de un modo tal que al paso que le honre renueve la memoria de un hecho esclarecido he venido en concederle en nombre de mi augusta hija doña Isabel II la grandeza personal con el título de duque de Zaragoza finalmente Palafós sería declarado inocente publicando la gaceta de Madrid una resolución que comunicaba que la causa formada contra el excelentísimo señor don José de Palafós y Melzi por hallarse mezclado en una conspiración contra el gobierno de su majestad nuestra señora se le debía absolver y asuelve a su excelencia libremente de toda culpa y cargo permítanme que les cuente una anécdota a propósito de esta dignidad ducal la más importante que concede la corona a un ciudadano particular en nuestro ordenamiento jurídico al inicio de la séptima legislatura don Juan Carlos recibió en el Palacio de la Zarzuela en la habitual ronda inicial con los partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria a José Antonio Labordeta que estrenaba escaño por la chunta aragonesista la entrevista discurrió por cauces de enorme cordialidad don Juan Carlos llegaría a declarar a la muerte del cantautor aragonés que había perdido un gran amigo y a la salida de la audiencia interpelado Labordeta por el contenido de la misma declaró con toda naturalidad que había sugerido al rey que concediera el ducado de Zaragoza a su nieto Juan Felipe Froilán de Marichalar nacido el año anterior vinculando perpetuamente de este modo la capital del Ebro a un título de la Real Casa como ya ocurre con otras localidades españolas y que su majestad había acogido la propuesta con simpatía las palabras de Labordeta fueron lógicamente recogidas por los medios de comunicación aragoneses con comentarios por lo general favorables a tan sorprendente iniciativa como pasaban los días y nadie reparaba en que el ducado de Zaragoza ya existía que había sido concedido en su día nada menos que a don José de Palafós y que lo ostentaba con todas las bendiciones legales y lo sigue ostentando un ciudadano español don Manuel Álvarez de Toledo y Mencos publiqué un suelto en el periódico de Aragón corrigiendo en este punto la mala memoria de los españoles articulito en cuestión que suscitó un animado debate en la prensa local incluidas algunas réplicas y cartas de los lectores el 14 de septiembre de 1835 el político liberal y hombre de negocios Juan Álvarez de Mendizábal pasó a ocupar la presidencia del gobierno y Palafós es nombrado de nuevo capitán general de Aragón nombramiento muy bien recibido por las gentes de Aragón porque como señala Javier de Burgos en sus inacabados anales del reinado de doña Isabel II el duque de Zaragoza era bien quisto de los hombres de todos los colores Palafós presentó renuncia por dos veces a este cargo que no le fueron admitidas por la reina en una proclama dirigida a los aragoneses confesaba que el estado de mi salud destrozado cruelmente por tantos padecimientos me impide volar como quisiera a vuestro lado se le autorizó no obstante a demorar su marcha a Zaragoza hasta su completa recuperación nombrando entre tanto el gobierno al general Serrano como capitán general de Aragón interino así enlazando una licencia con otra transcurría casi un año a los pocos días del llamado motín de la granja que tuvo lugar el 12 de agosto de 1836 en el que un grupo de sargentos obligó a María Cristina de Borbona a volver a poner en vigor la constitución de 1812 Palafós fue nombrado por la reina gobernadora inspector general de milicias y comandante general de la guardia real provincial en septiembre de 1837 Palafós se presentó candidato a senador por la provincia de Zaragoza obteniendo escaño cargo que revalidaría en sucesivas elecciones hasta 1845 año en que fue designado senador vitalicio en noviembre de 1838 dimite como inspector general de milicias y es nombrado primer director y jefe superior del recién cuerpo de inválidos cuyo cuartel quedó establecido en los desamortizados conventos de Atoche y San Jerónimo de Madrid cedidos para tal fin la primera guerra carlista había causado un enorme número de heridos y mutilados muchos de los cuales malvivían de la caridad pública España había contraído una deuda con aquellos infelices y a imitación del instituido en Francia por Napoleón Bonaparte se fundó el cuerpo de inválidos cupo al duque de Zaragoza la honra de sentar las bases organizativas del cuerpo desvelándose por el bienestar abrigo y alimento de los veteranos de guerra el 5 de agosto de 1841 le era admitida la admisión de la jefatura de la Guardia Real el 5 de agosto de 1843 fue nombrado nuevamente comandante general del cuerpo de alabarderos en sustitución del general Castaños duque de Bailén tres años después sería relevado del cargo el real decreto aludía expresamente a motivos de salud José de Palafós vivió los últimos años de su vida retirado de la vida política en su casa de la calle de las Infantas de Madrid su salud delicada le obligaba a guardar cama en periodos muy prolongados sabemos que padecía de frecuentes dolores de muelas y que recibía esporádicas visitas de sus más íntimos y allegados las pocas veces que abandonaba su domicilio era para dar algunos paseos o asistir al teatro que le gustaba mucho también tenemos noticias de que era un apasionado lector de la prensa de la capital y de que se mostró siempre muy interesado por las cosas que ocurrían en Aragón y en su Zaragoza natal falleció en Madrid falleció en Madrid a las ocho y media de la mañana del 15 de febrero de 1847 víctima de una apoplejía fulminante tenía 72 años todos los periódicos de España concedieron un gran espacio a la noticia y ninguno de ellos fue cicatero en elogios así describió su muerte el periódico El Español al pasar a mejor vida no ha tenido que sufrir ninguno de los padecimientos que llevan consigo las enfermedades prolongadas y penosas pocos minutos antes de expirar estaba tomando una jícara de chocolate su habitual desayuno y al levantarse de la cama donde se había acostado sin dolencia alguna la noche pasada fue acometido de un ataque cerebral que le privó instantáneamente de la vida despedirse del mundo mientras tomaba chocolate fue lo que se puede decir una muerte dulce el cadáver fue conducido por una comitiva presidida por el presidente del Senado Marqués de Viluma integrada entre otras clases por veteranos de la milicia nacional cuya sociedad filantrópica Palafós presidía al convento de Altocha cuartel de inválidos en cuyo recinto fue enterrado por gracia especial de su majestad vestía el uniforme de alabarderos con los tres entorchados de capitán general y sobre el pecho del finado las bandas de las órdenes de San Fernando y de San Emergildo el manto de la orden de Calatrava pendía de los hombros del duque cayendo por uno y por otro lado del ataúd precisaba el mismo periódico por su parte el eco del comercio periódico progresista muy leído de la época nos decía el homenaje fúnebre prestado anteayer por la capital de las Españas a los restos mortales del heroico Palafós presentaba un cuadro consolatorio pues las altas categorías de todos los matices se apresuraron a concurrir al acompañamiento los representantes de las potencias extranjeras realzaban dignamente el majestuoso esplendor de la lúgubre marcha y refiriéndose a la presencia del embajador de Francia aclaraba a sus lectores parecía sumamente honorífico el que el mismo que sucede en simbolizar aquí la terrible águila del imperio concurriese en pos de los despojos del héroe de Zaragoza el señor Ruiz vicepresidente de la sociedad filantrópica de milicianos veteranos cerró las intervenciones ante el feretro el vacío que dejan las virtudes y las hazañas del duque no es fácil de llenar los señores el puesto que ocupaba entre nosotros queda huérfano de sucesor porque para hacerlo no es posible encontrar un nombre tan glorioso tan venerable y tan europeo como el del veterano eminente que con tanto heroísmo sostuvo la independencia de los españoles pero si Palafós no existe ya quedan su memoria y su ejemplo su memoria será eterna su ejemplo nos inspirará siempre pocos días de su muerte después de su muerte una proposición firmada por los diputados aragoneses solicitó que se inscribieran las paredes del congreso de los diputados el nombre del general Palafós los firmantes alegaban los esclarecidos méritos y servicios prestados en particular el heroísmo con que defendió la capital de Aragón uno de los periódicos voy terminando que daba la noticia de la muerte del general Palafós recordaba que deja un hijo varón el cual no heredará su título por ser puramente personal tal vez la munificiencia de su majestad lo haga extensivo a su descendencia y de esta manera no se perderá un nombre ilustre en nuestra grandeza la petición fue atendida el ducado de Zaragoza concedido por la reina gobernadora fue perpetuado por su hija Isabel ya reinante quien lo declaró hereditario mediante real decreto de 27 de abril de 1847 en la persona de su hijo Francisco queriendo dar a don Francisco de Palafós una prueba del particular aprecio que merece la memoria y relevantes servicios de su difunto padre el capitán general del ejército don José de Palafós duque de Zaragoza vengo en hacerle merced del citado título para sí sus hijos y sus sucesores poco hemos hablado del único vástago que tuvo José de Palafós a los dos meses de nacer obtuvo del rey plaza de soldado en el regimiento de voluntarios de Aragón vivió siempre con sus padres fue ayudante personal del general Narváez y se retiraría del ejército con el empleo del coronel Francisco donaría al museo del Prado un espléndido retrato de su padre a caballo pintado por Goya en 1814 han quedado numerosos escritos de José de Palafós que evidencian su afecto sincero y su interés constante por la educación y la carrera militar de su hijo Francisco falleció célibe en 1884 sin dejar descendencia por lo que el ducado de Zaragoza pasaría a su primo José María Mencos y Rebolledo de Palafós bisnieto de Rebolledo Palafós y Melzi marqués de Lazán y hermano mayor del general Palafós pintoresco personaje ingeniero diseñador y conductor de locomotoras un cometido que ejercía siempre que se desplazaba en tren el rey Alfonso XIII y el último servicio lo prestaría el 15 de abril de 1931 conduciendo el tren que trasladó hasta Endaya la reina Victoria Eugenia y su familia al exilio en 1902 los restos de José de Palafós fueron trasladados al nuevo panteón construido en la basílica de Atocha tal decisión no gustó a José García Mercadal que se lamentaba de este modo Zaragoza que tanto debía a Palafós no sólo ha reclamado aún al cabo de un siglo sus cenizas sino que ha celebrado el centenario de los sitios sin ni siquiera alzar un monumento a Palafós y eso que hubo entonces monumentos hasta para los vivos al muerto más ilustre lo dejaron en su olvidada tumba la deuda que Zaragoza tenía contraída con Palafós se saldaría el 7 de junio de 1958 con ocasión del 150 aniversario de los sitios ese día se exhumaron los restos del general del panteón de hombres y de ilustres de Madrid y se trasladaron con la mayor delicadeza a un nuevo féretro de Cadoba testigos de la operación el alcalde de Zaragoza don Luis Gómez Laguna y el prior del convento de Atocha a cuya comunidad se hallaba encomendado el cuidado del panteón el furgón que contenía los restos mortales partió para Zaragoza acompañado de varios coches con diversas autoridades tras un viaje no excesivamente agradable pues además de la lluvia la lenta marcha del furgón obligó a continuas detenciones llegó a la capital aragonesa con casi dos horas de retraso sobre lo previsto la gente había esperado incansable a Palafós en la calle junto a su casa natal a espaldas del aseo el entusiasmo se desata los vítores se suceden a pesar de la hora son más de las 10 de la noche durante todo el domingo día 8 de junio el túmulo es visitado por los vecinos de Zaragoza en interminable desfile todos quieren rendir homenaje al general Palafós cuya tabuz había sido depositado en el patio de su casa familiar junto a los guiones de las compañías de voluntarios que él mandara llega por fin el gran día el lunes 9 de junio amanece lluvioso pero no es esa la causa del tronar que se escucha al toque de Diana son las albas de artillería con las que se saludará cada hora cinco batallones del ejército esperan en la esplanada del pilar la llegada de la comitiva tropas de gala cubren la carrera desde la casa de Palafós a las 10 y media ha llegado a la plaza y revistado las tropas el ministro del ejército teniente general Barroso viendo el protocolo que se disponía hacia su persona declinó el puesto y dijo hoy no hay honores más que para Palafós acompañan al ministro numerosas personalidades entre ellas el embajador de Francia en España y don Alonso Álvarez de Toledo y Mencos embajador de España en Berna en representación de la familia aprovecho este inciso para agradecer públicamente al conde Deril y al marqués de la Zan miembros de la familia por haber querido acompañarnos esta tarde en esta conferencia a la misma hora salía a pie la comitiva mortuoria desde la casa de los Palafós abren la policía municipal y los timbales y clarineros de la ciudad a continuación marcha el cabildo en corporación detrás el féretro envuelto a la bandera española llevado a hombres por seis ujieres del consistorio de gran gala con calzón corto detrás otro ujier porta el sable del general sobre un cojín de terciopelo lo flanquean ocho caballeros cadetes de la academia general militar con el fusil a la funeral en señal de duelo y cierra la marcha el excelentísimo ayuntamiento presidido por su alcalde tras los honores militares impresionante silencio roto solo por el tañido fúnebre de las campanas del Pilar en la cruz de los caídos misa de corpore in sepulto concelebrada por el obispo de Tarbes y por el obispo de Zaragoza monseñor Morcillo la humilía del obispo de Tarbes dicha por un francés y en aquella particular ocasión tuvo un sentido muy entrañable todo Zaragoza en la plaza del Pilar se ha decretado el cierre del comercio y fiesta en los colegios solemnidad sacralidad encantamiento gestos pausados indumentaria estética y consistencia institucional que contrastan con la banalidad la distracción y la falsa espectacularidad que se ha apoderado hoy de la mayoría de las ceremonias oficiales Palafós es finalmente introducido por la puerta alta de la basílica a los hones del himno nacional saludado por descarga de fusilería y descendido a la cripta el orfeón de Huesca entona libérame domine allí bajo la santa columna a los pies de la virgen queda inhumado definitivamente el caudillo de los sitios y allí junto a las tumbas de otros aragoneses ilustres puede ser visitado los días 1 y 2 de noviembre cuando se abre la cripta al público cada año por ser los días de difuntos hay que tener mucho cuidado a la hora de revisar la historia y hacerlo con ojos críticos por supuesto pero no trasladar sin más los criterios de hoy al mundo del pasado porque eso nos puede llevar en aras de reparar pretendidas injusticias pretéritas a cometer injusticias en el presente se diga lo que se diga hay dos cosas que no se le pueden negar al general Palafós su permanente cercanía y sincero amor por Aragón y los aragoneses y su pasión incontenible por una España moribunda a la que sus enemigos le estaban rollendo las entrañas muchas gracias aplausos aplausos ¡Gracias!